Según el último ajuste del precio de los combustibles decretado por el Poder Ejecutivo el viernes 30 de julio, la nafta super subió de 65,80 a 70,81 por litro, 7,6%, mientras el gasoil se incrementó de 45,70 a 50,70, o sea 10,9%. La noticia no dejó a nadie conforme en el espectro político y provocó cuestionamientos desde la izquierda y desde la derecha, desde los sindicatos y también de varias gremiales empresariales. El sábado pasado, en una asamblea abierta que reunió en Durazno a unas 120 personas, el movimiento Un Solo Uruguay resolvió llevar a cabo concentraciones en varios puntos del país para mostrar su rechazo y para reclamar soluciones de fondo como la desmonopolización de ANCAP y otras de corto plazo como la eliminación de la carga que tiene el gasoil para subsidiar el boleto en el área metropolitana. Paralelamente, dentro del oficialismo, la suba llevó a que se reflotaran iniciativas para liberar la importación de combustibles. De hecho, el senador nacionalista Sebastián Da Silva prepara un proyecto de ley en esa línea junto a su par colorado Germán Coutinho. La iniciativa, dicen, será presentada el 15 de octubre cuando ANCAP cumpla 90 años. Acá, en perspectiva, ya dedicamos espacio a esas dos reacciones con las entrevistas correspondientes. Hoy, entonces, miramos hacia el Frente Amplio, donde, según se anticipó, se analiza a convocar al Parlamento al Ministro de Industria, Energía y Minería. ¿Cómo se planta la oposición frente a la nueva política de ajuste de los combustibles? Bueno, de eso es que vamos a conversar con el senador Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, integrante de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara Alta. Senador Sánchez, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Un gusto estar con ustedes aquí. El Frente Amplio votó los artículos de la Ley de Urgente Consideración en los que se establece el nuevo criterio del cálculo del combustible, para el cálculo del precio del combustible. ¿Entonces? Bien, entonces hay que ponerle contexto. En primer lugar, cuando llegó la Ley de Urgente Consideración, el artículo hablaba de la liberalización de los combustibles, lo cual sería un misil, digamos, Tomahawk en la economía del país, proceder con ese mecanismo, no sólo porque iría en contra, digamos, de la empresa Publicancap, sino que iría en contra de la estabilidad de la economía nacional. En ese marco, se generó un espacio de negociación con varios actores, tanto del Partido Colorado como de Cabildo Abierto, y el Partido Nacional, algún actor que otro, pero básicamente el Partido Nacional estaba bastante reticente, porque entendía que quería avanzar por la desmonopolización. Y allí se construye este artículo, que hoy está puesto a consideración de si se llega a las firmas, que todos sabemos que seguramente se va a llegar, está dentro de los artículos que se proponen derogar. El 2.35. Exactamente. Ese artículo garantizaba dos cosas importantes. En primer lugar, como bien dice el artículo, los precios de los combustibles los fija el Poder Ejecutivo. Y lo que tiene el Poder Ejecutivo a la hora de fijar los precios de los combustibles, tiene que tener dos informes, un informe de ANCAP y un informe de la URCEA sobre los precios de paridad de importación, cálculo que se realiza desde el año 2002 y que siempre ha sido la referencia para discutir los combustibles y los aumentos de combustible en el Uruguay. Y luego se le agrega otro elemento muy importante, que va a ser único precio a nivel nacional. Eso es muy relevante, que está en ese artículo 2.36, como estaba establecido antes. El único cambio relevante con respecto a cómo se fijaban antes los precios, y en esto quiero ser muy claro, es que el Poder Ejecutivo definió analizar el tema de los precios de ANCAP con un mínimo de dos meses, es decir, cada dos meses se iba a revisar, actualizar, eso no quiere decir ni que suban ni que bajen, de hecho en la fundamentación se decía, bueno, la idea es habilitar un mecanismo para que el Poder Ejecutivo tenga un plazo acotado y no discrecionalidad como existía antes. Antes existía la discrecionalidad de que el Poder Ejecutivo resolvía en el momento que quería aumentar los combustibles. Ese mecanismo se llevó adelante en el marco de esa negociación, ahora el problema es que el gobierno ha utilizado este mecanismo para generar subas sistemáticas. Pensemos que desde agosto del año pasado, agosto de este año, ha incrementado en un 30%, 29% de las naftas, un 25% el gas hoy, un 20% el gas, es decir, está utilizando este mecanismo el Poder Ejecutivo para justificar, y de hecho lo hace incluso diciendo, bueno, pero esto ha sido votado por todos los partidos, justificar incrementos permanentes de los combustibles que lo que generan es un encarecimiento de los precios de la economía, porque los combustibles fijan los precios. Dos precisiones, usted hablaba de un periodo, ¿desde cuándo decía? ¿Cómo? ¿Desde cuándo sacaba las cuentas de... Desde agosto del año pasado, agosto de este año. Pero no ha habido aumento cada dos meses en ese periodo, al revés. No, no, se incrementó en 30% lo que yo digo, las naftas en ese periodo. Justamente, hubo un largo periodo en el que se optaba por no subir los combustibles, entre otras cosas, argumentando que se quería preservar los costos para determinados sectores de la actividad, que dependían de ellos, del gasol, por ejemplo. Y ahí está la demostración de que en realidad el nuevo sistema no es distinto al anterior, en donde hay discrecionalidad del Poder Ejecutivo para fijar los precios. Es decir, no solo en eso, porque el Poder Ejecutivo no incrementó los precios en plena zafra de la soja, para poner un ejemplo, que tiene una incidencia importante, por supuesto, los fletes en esa zafra, sino que además, en este último incremento de combustibles, no incrementó, por ejemplo, el del supergas. Es decir, esto es la demostración que el artículo de la LUC, en definitiva, lo que hace es mantener el criterio que estaba antes. La definición de los precios de los combustibles es una definición política que toma el Ministerio de Economía y Finanzas junto con la Presidencia. Pero bueno, el segundo apunte que quería incorporar es que, según lo que explica el Poder Ejecutivo, se está basando en lo que le suministra como información la URCEA, tanto en cuanto a lo que se llama precio de paridad de importación, como el otro factor que también ahora se pone en juego, que se puso recién en juego en el último ajuste, que es el factor X, esos sobrescostos que tiene ANCAP. Por lo tanto, eso que usted señala del monto de los incrementos, en realidad estaría respondiendo a la evolución que, por ejemplo, tiene el petróleo en los mercados internacionales, más el dólar, más el factor dólar. Sí, ahí hay dos elementos. Primero, los sobrecostos de los que hace referencia con este factor X, el Poder Ejecutivo, existieron siempre. No hay sobrecostos nuevos. Es más, bajaron algunos sobrecostos de ANCAP. Por ejemplo, ANCAP estaba mezclando biocombustibles, en el caso del gasoil, biodiesel, al 5% y pasó a mezclarlos al 2,5%. En todo caso, si el biocombustible es uno de los costos que se le agrega, obviamente, al precio de los combustibles, en realidad esos bajaron. Es decir, estos sobrecostos siempre existieron a la hora de fijación. No hay nuevos. El factor X siempre existió. Sí, sí, lo que dice el gobierno que quiere es transparentar. Ahí está una de las preocupaciones, una de las inquietudes, transparentar. Ese es el otro argumento que me parece medio terrible, porque en Uruguay siempre existieron estadísticas que demuestran cómo se conforma el precio de los combustibles en Uruguay. O sea, no es que no haya transparencia en la conformación de los precios. Está publicado desde el año aproximadamente 2004, 2005, ANCAP publica sus estadísticas de cómo se conforma el precio de las naftas, de todos los combustibles, ¿no? Donde está establecido claramente cuál es el agregado de precios, digamos, en donde, por ejemplo, ANCAP, en el caso de las naftas, no llega a representar el 50% del costo que pagamos en el surtidor, ¿no? Sino que después están los costos asociados a las ganancias y los costos de los sellos, las ganancias y los costos de los fletes, las ganancias y los costos de las estaciones de servicios. Y luego los subsidios, como el subsidio al boleto y la carga impositiva, que es la que representa un porcentaje mayor en ambos combustibles, tanto en el gasoil como en las naftas. Entonces, en definitiva, aquí no hay ninguna innovación en términos de cómo se presenta la composición del combustible, no hay costos nuevos, no hay costos nuevos, por tanto, esto estaba conformado de la misma manera, y naturalmente, el precio de los combustibles tiene una relación con el crudo, el valor del crudo, que todos sabemos que tiene inestabilidades, y entonces la gran pregunta aquí es que con este modelo, esta decisión política del Poder Ejecutivo, ha roto, digamos, el dique de contención de lo que es las fluctuaciones de precios del petróleo en el mundo, y lo introduce directamente en la economía uruguaya, generando una distorsión gigantesca, porque todos sabemos que cuando uno mira incluso a largo plazo el precio de los combustibles, vemos que tiene grandes oscilaciones, porque hubieron momentos incluso en que el petróleo valía en función de cuántos tweets mandaba Donald Trump, ¿no? Entonces, si el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión política de que ANCAP, en vez de ser el dique de contención, que cuando entonces el precio del crudo sube, ANCAP no lo traslade a precios, para recomponer su ecuación económica cuando el precio de los combustibles baja, que es lo que pasaba hasta ahora, generando, ¿qué? Estabilización de precios en el país, porque esto es relevante para cualquiera que pretenda invertir. Yo no puedo invertir en soja, invertir en cualquier actividad, sino sé si dentro de 3 meses me van a cambiar el precio del combustible, eso genera una enorme inestabilidad. Pensemos en un inversor que se sentó a diseñar, por ejemplo, un proyecto de inversión en el año agosto del año 2020. Ahora le aumentaron un 30% los costos. Entonces, eso hace inviable cualquier inversión en el país. Para eso lo que necesitamos es tener el Estado, que funcione como un dique de contención, como funcionaba hasta ahora, en donde había momentos, por ejemplo, en el año 2017, en que el petróleo creció un 56% de su precio, que no se trasladó a precios de la economía. ¿Qué es lo que termina ocasionando? Erosionando la finanza de nuestra empresa pública ANCAP. Pero que luego, en el 2019, cuando bajaron los precios del petróleo, naturalmente ahí recupera ANCAP. Entonces, cuando se discute sobre ANCAP, la desmonopolización, y se discute desde el lugar del oportunismo, cuando se habla solo de que el petróleo baja, y no se ve lo que pasa cuando el petróleo sube y eso no se trasladaba directamente a la economía uruguaya, yo creo que se está generando una enorme erosión de las capacidades de desarrollo del país y del bienestar de la gente. Porque los precios de la economía se fijan, no pagamos solo las NASTA en la estación de servicio, la pagamos en el almacén con los fideos. De hecho, el aceite comestible, antes de esta suba, ya había crecido un 30%. Entonces, toda la economía se encarece, porque se gasta combustible para producir esos bienes, y además los fletes se encarecen, pero después si bajan los combustibles, no van a bajar los precios de la economía. Entonces, este es un problema para las empresas, que están tomando decisiones, y que el componente de combustible es un componente central en su estructura de costos. Es un problema para los futuros inversores, acerca de, van a ganar o no van a ganar, es rentable un negocio en función de cuáles son sus costos, y es un problema para todas las familias con respecto al incremento de los costos de vida. Pero volviendo a la pregunta que yo le hacía, el Frente Amplio votó este artículo de la LUC. Lo votamos en el marco de una transacción, y lo votamos en el marco de que el Poder Ejecutivo es quien resuelve. Porque eso es lo que dice el artículo. ¿Por qué ahora lo impugna dentro de los artículos de la Ley de Urgente Consideración que se quiere derogar en el referéndum? Bien, yo en esto tengo que decir dos cosas. Primero, cuando nosotros empezamos a discutir con el movimiento sindical, con el cooperativismo, con el feminismo, con la FEU, qué artículos íbamos a llevar a consideración del referéndum, el principio, el Frente Amplio planteaba, bueno, llevemos los artículos que nosotros teníamos una visión más crítica. El movimiento sindical planteó, hay que incorporar los artículos de ANCAP, hay que incorporar los artículos de combustible porque van a ser utilizados para un incremento de precios bajo la justificación de las oscilaciones de los precios del petróleo. Nosotros teníamos una visión un poco distinta cuando votamos este artículo, pensando que justamente el Poder Ejecutivo iba a cumplir su promesa de bajar los combustibles, que fue la promesa de campaña electoral que hizo el gobierno. El Presidente de la República dijo que si él ganaba, se acababan los aumentos de combustible. Y pasó cinco años diciéndole tarifazo a ajustes de combustibles por abajo de la inflación. Esta es la primera vez que se ajustan los combustibles por arriba de la inflación. Han crecido en términos reales un 14%. Entonces, todo el elenco del gobierno hablaba de tarifazo, cuando se ajustaban los combustibles por abajo de la inflación, y hoy todo el gobierno dice que no hay más remedio de hacerlo. Cuando es un cambio, es un cambio radical. Entonces, yo tendría que decir hoy, yo creo que nos equivocamos en acompañar ese artículo en aquel momento, en el marco de aquella negociación donde uno cuando negocia, por supuesto, cede en algunas cosas, porque a la luz de los hechos, me demuestra que se está utilizando este artículo para incrementar los combustibles. Por eso está bien colocado hoy dentro del marco del referente. De todos modos, siguiendo su razonamiento, me quedan varias preguntas, pero una de ellas es, se está usando este artículo para aumentar el precio de los combustibles, decía usted recién. Sí. ¿Por qué el gobierno estaría interesado en aumentar el precio de los combustibles? Me parece que la pregunta es pertinente. ¿Qué hay? ¿Un afán del gobierno de castigar a la gente, de castigar a la producción, justamente? ¿Cómo se entiende? Hay un afán recaudador. De hecho, de no mediarse ningún otro aumento de combustibles, cosa que es muy poco probable, pero sin calcular, porque no sabemos cuánto se puede aumentar en el futuro, ¿no? Porque dentro de dos meses no sabemos qué es lo que va a pasar. Esta es la inestabilidad que genera este sistema. Hoy significa una mayor recaudación por el orden de los 153 millones de dólares. Este incremento de combustibles. Entonces, naturalmente, lo que está haciendo el gobierno es diciendo, bueno, como el precio del petróleo es alto, yo no voy a hacer frente a eso y se lo voy a trasladar a la economía uruguaya. Y yo creo que ese es un profundo error en términos de pensar una estrategia de desarrollo de largo plazo. Por eso lo que está haciendo el gobierno es, desde una lógica, decir, bueno, si el mercado del petróleo dice que está caro el petróleo, bueno, que los uruguayos lo paguen más caro. Y eso se va de frente contra una política de país productivo, se va de frente contra las necesidades que hoy tiene la gente que estamos en un escenario muy difícil. Pero se va de frente también, como usted lo mencionó al pasar, con la promesa electoral de que lo bajaran. Eso es lo que no termino de entender. ¿Por qué el gobierno se suicidaría? ¿Por qué el gobierno se autoflagelaría de esta forma? Quizás porque fue demagógico cuando hizo campaña electoral. Así como fue demagógico cuando le decía tarifazo a ajustes de combustibles por abajo de la inflación. Yo le pregunté a varios integrantes del actual gobierno si esto era un tarifazo o no en alguno que otro debate. Y no lo dicen. Entonces, claramente, hay un cambio en su discurso y que se debe a una demagogia de cómo se trataba este tema. Es más, es tanta la demagogia de algunos actores del gobierno que hoy hablan de que el problema es ANCAP. ¿No? Hablan que el problema es ANCAP y que la solución sería desmonopolizar. Bueno, a eso me gustaría que fuéramos enseguida porque están planteos como el del senador Sebastián que dice pasa esto que pasa y que no nos gusta y que es perfectamente criticable por quienes lo critican, por ejemplo, los productores de arroz, pasa porque no se pudo hacer lo que nosotros entendíamos que había que hacer. Porque en la negociación dentro de la coalición de gobierno, incluso, bueno, también con el Frente Amplio, la apertura, la flexibilización para la importación de combustibles no se pudo lograr. Claro. Entonces yo voy a la página 58 del informe de la Comisión de Expertos que creó este gobierno y entregó en febrero de este año a la Asamblea General y me encuentro con una gráfica en la página 68 que dice lo siguiente. Es una gráfica sobre la evolución del margen por barril, ¿verdad? Y es un estudio de cuánto es el margen que le queda al país entre importar los combustibles o refinarlos en Uruguay. ¿Y a qué conclusión llega? En resumen, lo estoy leyendo textualmente, se puede apreciar que entre las opciones de refinar e importar los productos derivados al precio de PPI se observa un margen positivo asociado a la refinación del crudo en Uruguay que asciende en el 2019 hasta cuando se hizo este estudio a que nosotros el Uruguay gana 8.4 dólares por barril por refinarlo en Uruguay. Entonces yo tengo un gobierno que me envía este documento oficial, ¿verdad? En donde dice que refinar el barril de petróleo en la refinería de ANCAP le da al país 8.4 dólares de ganancia, multiplíquelo por 15 millones de barriles de petróleo que se refinan en ANCAP por año, estamos hablando de unos 120, 125 millones de dólares de ganancia para el Uruguay por refinarlo. El mismo gobierno que cuando se prenden las cámaras dice vamos a desmonopolizar. Entonces, yo siento que hay actores del gobierno o que no leen sus informes que mandan a hacer y esto es un informe muy interesante. Yo discrepo con algunas cosas de las propuestas del informe pero hay que ver los datos, los datos son objetivos, ¿verdad? Entonces, grita una cosa en la pulpería y otra cosa en la comisaría este gobierno. Está bien, pero lo cierto es que se está impulsando, hay sectores del oficialismo que están impulsando un nuevo debate sobre desmonopolización. Está muy bien y yo creo que ese es un debate interesante porque se ha establecido incluso que la desmonopolización nos va a garantizar bajar los precios, ¿verdad? Vamos a ir por ese lado enseguida en la segunda parte de la entrevista. Ya volvemos, estamos con el senador Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. La última suba de combustibles decretada por el Poder Ejecutivo ha generado toda una polémica política pero además a nivel gremial tanto sindical como empresarial. Ustedes ya conocen lo que resolvió el fin de semana pasado el Movimiento Un Solo Uruguay. Conocen también el planteo que han hecho dentro de la coalición multicolor los senadores Sebastián Da Silva y Germán Coutinho anunciando que van a insistir con un proyecto de ley para liberar la importación de combustibles. Bueno, hoy estamos incorporando otro punto de vista a todo este debate el del diputado Alejandro Sánchez por el Frente Amplio. Sánchez pertenece al Movimiento de Participación Popular integra la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara Alta. A ver, entonces, pasando el limpio lo que hemos conversado por ahora, ¿cuál es la crítica del Frente Amplio a la política de ajuste de los precios de combustibles que viene implementando el gobierno? La crítica es que hemos estado viviendo una reducción de los salarios y hemos estado conjuntamente que se reducen los salarios hemos estado sufriendo incrementos incesantes yo diría casi abusivos de combustibles del orden del 30% que lo que hacen es encarecer la economía en general para cualquier persona que va a consumir se paga en el almacén los incrementos de combustibles y que además le generan un enorme problema de competitividad al sector productivo nacional. Bueno, pero la repregunta viene por el lado que ya hablamos si el combustible depende de la importación de petróleo y el petróleo sube en los mercados internacionales si se producen tales y cuales variaciones en el precio del dólar ¿qué alternativa hay? ¿cómo evitar ese aumento que usted califica de dañino? ¿cómo se hace? Bien, hay varias cosas acá primero en consideración primero el que se comprometió a bajar los combustibles en campaña electoral y durante 5 años fue el gobierno actual y lo que ha hecho es incrementarlos en el orden del 30% como nunca antes se habían incrementado los combustibles en nuestro país estoy hablando incluso desde el 2005 al 2019 nunca sufrimos un incremento tan grande de precios de combustible y en este caso en términos reales en un 14% en términos nominales un 29% de las naftas un 25% del gasoil es el primer lugar entonces tenemos un problema con un gobierno que se comprometió a ello aquí todo el mundo sabe que el costo de ANCAP es menos del 50% del valor de la nafta y del gasoil en el surtidor entonces ¿yo qué pensé? cuando un gobierno se propuso tan eufóricamente que iba a bajar los combustibles dije bueno el camino para bajar los combustibles era por supuesto mejorar la eficiencia de ANCAP buscar la manera de mejorarla ahora aquí el problema es que se llama IMESI y se llama impuesto que es el IVA a ver usted lo que está diciendo es que el gobierno ante un aumento del precio internacional del petróleo debió haber recortado la carga tributaria en los combustibles por ejemplo absorbido pero le voy a decir más absorber absorber de hecho absorbió durante algunos meses y eso implicó para ANCAP pérdidas importantes que ahora está tratando de recomponer que se recuperarán en el futuro cuando baje el precio del combustible porque lo que hay que hacer es poner un dique de contención para que la inestabilidad del precio del crudo que no es un precio de mercado es un precio geopolítico no afecte las capacidades productivas del Uruguay pero le voy a decir más Emiliano pero escúcheme una cosa usted estaba sugiriendo que debía haber una rebaja de los impuestos que forman parte del precio de los combustibles y si el gobierno se comprometió a ver yo lo que digo es si el gobierno se comprometió a bajar dijo pero además fue categórico el gobierno si gana el partido nacional se acabaron los incrementos de combustible fue categórico entonces si fue categórico el mecanismo más rápido para hacer eso es una absorber la variación de precios del petróleo a nivel internacional o por otro lado bajar los impuestos y el gobierno fue en camino contrario porque el gobierno el primero de enero de este año aumentó un 7% el IMES y las NASTA porque esto no es solo el precio de las NASTA no es solo un problema de la variación del crudo el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas resolvieron incrementar el IMES y las NASTA en el orden del 7% este año entonces ahí está la composición entonces yo lo que digo es el gobierno tiene un enorme problema porque se comprometió a algo que está yendo en sentido contrario y quiere salir hacia el futuro hablando de desmonopolización la respuesta también puede ser que medidas como las que usted propone tienen un costo fiscal y que las cuentas del Estado se encuentran en una situación delicada entre otras cosas por cómo las entregó el periodo de gobiernos del Frente Amplio si claro esa es la otra justificación de la culpa es de los otros creo que el gobierno se tiene que hacer cargo de sus decisiones porque en el 2019 las cuentas del Estado Uruguayo estaban claras y en el 2019 es que el gobierno armó su programa y se comprometió públicamente a bajar los combustibles quiere decir que sabía porque si no son unos irresponsables cuál era la situación de la economía del país pero es más le voy a decir Emiliano el gobierno en el acuerdo por mi país que es el acuerdo de la coalición de gobierno dice puntualmente y se lo voy a decir de memoria puedo ser inexacto pero dice que van a utilizar todo el ahorro que se va a generar en el ámbito público especialmente para bajar los combustibles yo escuché al señor presidente de la república en medios argentinos creo que todos los escuchamos anunciar que se había procesado un ahorro de 600 millones de dólares entonces ¿por qué no cumple la promesa electoral que incluso la puso por escrito ya no solo un compromiso en un acto sino que la puso por escrito en un acuerdo de la coalición multicolor utilizar todo el ahorro que se genera en el sector público para bajar especialmente es para una rebaja de las tarifas y especialmente la rebaja de los combustibles entonces alguien me está mintiendo o me mintieron en campaña electoral o me están mintiendo hoy que dicen que ahorraron 600 millones de dólares porque yo lo escuché en medios argentinos al gobierno decir hemos ahorrado en este proceso 600 millones de dólares quiere decir que se podría emplear una parte de ese supuesto ahorro que el gobierno dice que ha realizado producto de una política económica a juicio del gobierno exitosa a bajar los combustibles que era su compromiso electoral entonces me parece que estas son las interrogantes que le quedan a la sociedad de su conjunto a los actores productivos sociales gremiales con un gobierno que se comprometió a algo que dice que ya logró un ahorro de 600 millones pero que en realidad le incrementa incesantemente los combustibles de manera abusiva entonces el punto donde el Frente Amplio se planta es ese por ejemplo el de la carga tributaria el de absorber o no un aumento que haya en el precio internacional de crudo y no la fórmula esta donde el ajuste está determinado por el PPI el precio de paridad de importación más el factor X no el PPI es una el PPI es una referencia y tiene que ser una referencia porque es el que nos equipara en términos generales ya estamos hablando del área productiva en los costos de producción y la competitividad del país a ver yo lo que quiero decir ser enfático es lo siguiente el precio de los combustibles en Uruguay es caro es caro por muchas razones por muchas razones una de ellas es la carga impositiva que tienen que tiene una alta carga impositiva después por algunos subsidios algunos subsidios más explícitos y otros más implícitos y creo que en esto hay que dar una discusión seria porque por ejemplo hay un subsidio implícito que está en que en el Uruguay a diferencia de otras partes en el mundo el consumidor paga único precio en todo el país y es más barato vender nafta al lado de ANCAP de la Teja que venderla en Bella Unión entonces para que eso exista para que exista el mismo precio que el ciudadano de Bella Unión compre la nafta al mismo precio hay que subsidiar el flete porque el flete que me cuesta llevar la nafta desde la planta de ANCAP hasta Bella Unión tiene un costo y ese costo alguien lo tiene que absorber para que el ciudadano en Bella Unión compre la nafta al mismo precio ese es un subsidio en Uruguay cuál es el otro subsidio que es muy importante que quizás ya esto no es un subsidio es un costo que es el abastecimiento en Uruguay no hay problema de abastecimiento y eso es un tema muy importante y eso implica costos hundidos porque uno tiene que tener bueno compras de petróleo este constitucional tanques de reserva etcétera etcétera que tienen costo por estar parado entonces ese es otro costo y lo otro es la calidad de los combustibles vaya a Argentina a comprar combustible depende de la calidad de la nafta que compre depende de la estación que compre entonces hay cosas que el Uruguay ha construido que muchas veces no las visualizamos y esos son costos que tiene el Uruguay también tiene un costo agregado en que el Uruguay compra un barco petrolero verdad y cuando usted va a la feria y compra una bolsa de papa de 50 kilos le sale más barato que compra un kilo entonces eso también encarece el crudo para el Uruguay y además hay seguramente motivos para aplicar eficiencia por ejemplo el subsidio al boleto que ahora con este precio de incremento del gasoy se va a incrementar en el orden de los 500 millones de pesos porque el subsidio al boleto las empresas en general pagan el gasoy a unos 13 y algo de pesos entonces lo compran al precio que está actualmente y lo que hace el fiel comiso es entregarle la diferencia entre el precio real y esos 13 pesos con este aumento del gasoy bueno el subsidio va a tener un costo mayor el año próximo de unos 500 millones de pesos quizá el subsidio al boleto no hay que cargarlo al gasoy y tiene que salir de renta general del ministerio de transporte y de horas públicas pero hay que sincerar una discusión el problema no está en ANCAP el problema en todo caso la discusión de los combustibles caros en Uruguay es una discusión con el ministerio de economía y finanzas porque es quien en definitiva hay un conjunto de políticas macroeconómicas que son las que definen los precios porque a ver el subsidio al boleto el subsidio al transporte la definición política de que los uruguayos consumamos un gas más barato de lo que vale en el mundo porque es un bien de primera necesidad son cuestiones que hay que ponerlas arriba de la mesa ¿quién se tiene que hacer cargo de esos costos? bueno hay que verlo capaz que hay que establecer mecanismos por ejemplo como en algún momento se estableció de un gasoil productivo porque uno de los grandes temas que tuvo el gasoil en su momento que luego se intentó resolver fue que el gasoil está grabado con IVA ¿verdad? ¿por qué está grabado con IVA? porque entonces las empresas compran y pueden descontar el IVA de sus impuestos pero ¿qué pasaba? en el caso del sector agropecuario los productores que pagaban IMEBA que son los pequeños productores no pueden descontar impuestos entonces se tuvo que establecer un ficto para esos productores y ese fue el famoso gasoil productivo bueno, quizás ahí hay un camino que es si nosotros le garantizamos a la producción nacional un combustible más barato que le permita ganar niveles de competitividad en el mundo bueno, ese es un camino ahora hay que discutir específicamente sobre eso no plantear una cuestión general que es decir ah, si desmonopolizamos esto se logra porque no es verdad en Europa vamos por partes porque usted mencionó una serie de puntos que me gustaría por lo menos en algunos de ellos profundizar pero yo le había preguntado por el PPI el hecho de que se tome el precio de pared de importación como factor dentro del cálculo pero que no se toma es una referencia siempre pero la ley no dice que hay que variar el precio del combustible en función de la variación del PPI no lo dice el artículo el artículo dice que recibirá un informe perceptivo de la UCEA antes de definir los precios del Poder Ejecutivo tiene que tener dos informes perceptivamente esto es uno no puede definir ni bajar ni subir los precios sin tener esos informes no quiere decir que los cumpla de hecho la razón de por cual no los cumple que el PPI en el caso del gas establece una diferencia abismal entonces lo que nosotros decimos es el problema no es con el PPI no hay que mirar el PPI no porque el PPI es en sí mismo discutible bueno ANCAP de hecho recurrió la nueva fórmula ANCAP de esta administración por este tipo de PANICIC fue que se presentó un recurso en contra del cálculo que realizó la UCEA del nuevo PPI porque no tomaba algunos costos porque a ver expliquemos lo que es el PPI el PPI lo que busca decir bueno si hubiera un competidor de ANCAP que sería un importador teórico y trajera ese combustible al Uruguay y lo vendiera en las mismas estaciones de servicio que hoy se venden cuánto saldría y cuánto sale entonces la diferencia entre el precio existente y ese hipotético importador ¿cuál es la discusión? la propia empresa ANCAP de este gobierno ha cuestionado que algunos de los costos que se establecen en ese cálculo del PPI son inexactos ¿no? y entonces cuestiona de alguna manera que es un PPI muy bajo bien yo creo que la discusión de fondo Emiliano es que nosotros necesitamos combustibles más baratos para hacer combustibles más baratos tenemos que ver cómo hacemos frente a esa situación porque se involucran un montón de situaciones de rentas generales financiamiento del Estado usted mencionó recién varios factores que hacen que los combustibles uruguayos sean caros entonces la pregunta inmediata que aparece en varios mensajes de los oyentes es el Frente Amplio ¿qué hizo con esos rubros durante esos periodos de gobierno para bajarlos? bien el Frente Amplio no bajó esos rubros lo que sí hizo el Frente Amplio peor dicen oyentes manejó mal ANCAP y eso trajo también repercusiones sobre el precio de los combustibles ahí volvemos a la discusión de algunas cuestiones de ANCAP que no han incidido en los precios a ver ¿qué hizo el Frente Amplio? ajustar los combustibles siempre por abajo de la inflación eso es lo que hizo el Frente Amplio sistemáticamente se ajustaron por abajo de la inflación lo que ocasionó que en términos del poder de compra de los uruguayos porque acá hay dos problemas con el combustible los consumidores y los productores ¿bien? entonces uno tiene que ver dos lados de la balanza cuando vemos los consumidores que es la calidad de vida de la gente bueno los combustibles en Uruguay durante los gobiernos del Frente Amplio cayeron en términos reales es decir que las personas podrían comprar más combustible con su salario porque su salario crecía más es más tengo los números ¿no? podemos decir que con un salario mínimo nacional en el 2004 ¿verdad? las NASTA valían 29.70 ¿verdad? se podía comprar 41.8 litros en el 2019 con una NASTA a 54 un salario mínimo nacional uruguayo compraba 284 litros de NASTA ¿no? quiere decir que en la parte de los consumidores lo que existió durante el gobierno del Frente Amplio fueron ajustes que siempre fueron por abajo de la inflación que hicieron que el precio real de los combustibles en la economía uruguaya bajara disminuyera es decir que el poder de compra se incrementara luego hay otra situación porque nosotros tenemos actores productivos que en realidad no miran tanto la economía doméstica sino miran la economía mundial y entonces por ejemplo preguntan por el factor subsidio al transporte metropolitano incluido en el precio del gasoil ¿no? sí que le agrega dos pesos más o menos dos pesos pero la pregunta es legítima ¿por qué un subsidio al transporte de pasajeros en una parte del país casualmente además capital y zonas cercanas tiene que ser pagado por todo aquel que carga gasoil en el surtidor ¿no? incluso sobre todo gente del interior gente que se dedica a la producción básicamente los productores porque ya vehículos personales hay muy poco se acuerda que en su momento había mucho vehículo a gasoil pero también están vehículos de transporte ¿no? camionetas camiones bueno sí, sí, sin lugar a dudas ¿por qué? porque eso no se pudo atacar ¿por qué no se corrigió? bien parte de las cosas que el Frente Amplio no logró corregir y parte de algunas discusiones ahora bien esto es como en el país yo le podría hacer la consulta al revés el Uruguay tiene el 99,7% de electrificación rural ¿verdad? y llevar electrificación rural 99,7% o sea este es un gran logro del país ahora no es rentable la electrificación rural ¿quién la financia? y la financia a las grandes urbes que es donde la empresa pública UTE obtiene mayor ganancia porque tiene mayor densidad de población es decir hay más contadores por metro cuadrado ¿verdad? entonces ahí los consumidores de energía eléctrica de las ciudades no solo de Montevideo de las ciudades financian subsidian que llegue la luz eléctrica en medio del campo ¿no? entonces ¿qué es lo que usted está diciendo? lo que estoy diciendo el Uruguay está lleno de subsidios cruzados no es tan fácil la discusión no es que una sociedad una sociedad como tiene que convivir implica definiciones sobre en qué sociedad quiero vivir yo yo quiero vivir en una sociedad en donde un productor rural pequeño allá alejado tenga luz y para eso eso tiene un costo y alguien lo tiene que pagar está bien pero ese productor rural en aquel lugar perdido del interior cuando compra gasoil está pagando el subsidio al transporte el boleto en Montevideo y también tiene un subsidio que paga el Estado para la trazabilidad ganadera que le permite comercializar su carne a mejor precio y también tiene algunos subsidios de parte del Estado por ejemplo a la contribución de aportes patronales de la seguridad social porque entonces lo que tenemos que hacer me parece a mí que no es agarrar por parte de las cosas es poner todo arriba de la mesa ¿no? es decir yo necesito acompañar a la producción nacional que me permita producir bienes y servicios que me van a permitir generar desarrollo naturalmente ahora hay un conjunto de subsidios que el Estado cuando me dicen eliminen el costo del Estado miren que el Estado es el que ayudó a que hubiera trazabilidad ganadera y por eso hoy tenemos buenos precios de las carnes y comercializamos en los mejores mercados en los más exigentes y nos pagan muy bien podemos tener una política al estilo de la paraguaya que compite el precio de la carne en función de la destrucción de la calidad de vida de su gente porque no hay seguridad social entonces el problema es donde quiero vivir yo vivo en una sociedad en donde necesito si me tengo un infarto necesito un cardiólogo y ese cardiólogo ¿quién lo financia? lo financia la Universidad de la República ¿cómo se financia? con los impuestos que todos pagamos ahora ¿cuántas veces voy a usar un cardiólogo yo? y bueno yo qué sé capaz que tú no lo utilizas nunca ojalá y eso no quiere decir que no lo tengas que pagar porque vivís en sociedad entonces a ver recapitulemos yo lo que creo es que que el Uruguay se dé un debate de cómo genera condiciones para bajar los costos de nuestra producción nacional para ganar espacios de competitividad yo creo que es un debate bien interesante en donde seguramente quedan muchas cosas en el debe de lo que ha hecho el Frente Amplio pero sin lugar a dudas se ha avanzado muchísimo en términos de competitividad porque cuando arrancó el gobierno del Frente Amplio había productores que tenían un problema de endeudamiento endémico agropecuario y que marchaban por las calles de la ciudad hablando de rentabilidad o muerte y eso se superó en el Uruguay y ha crecido la inversión tanto en los oleaginosos como en la producción ganadera o en otras producciones y además se incrementó la infraestructura que tiene el país hoy nuestras rutas nacionales son totalmente distintas se hicieron inversiones importantes que le dieron competitividad al país que faltan cosas faltan cosas ahora la gran pregunta es al revés el Frente Amplio no está gobernando está gobernando una coalición que se comprometió a bajar los combustibles es a esos hay que criticar Enseguida completamos la entrevista con el senador Alejandro Sánchez con un par de temas dos puntos que han quedado por lo menos en esta conversación hasta ahora Ingresamos en la parte final de la entrevista con el senador Alejandro Sánchez del MPP Frente Amplio la posición de la oposición en cuanto a ajuste del precio de los combustibles tres puntos decía que me quedaban dos o tres puntos uno de ellos desde la audiencia usted hace un rato cuestionaba el sistema de ajuste de precios que se está empleando porque decía genera incertidumbre no se sabe cuánto van a valer el gasoil la nafta dentro de un mes dos meses al utilizar el criterio de responder a lo que pasa en los mercados internacionales no amortiguar decía eso es un problema para las empresas por ejemplo le contestan desde la audiencia de Estados Unidos en Estados Unidos los precios funcionan así y no parece que sea un país donde las empresas vean muy afectadas su actividad su cálculo sus proyectos claro Estados Unidos tiene enormes subsidios a las empresas por otras vías como existen por ejemplo en Francia subsidio a la producción agropecuaria como existe en Argentina un subsidio gigantesco al complejo oleaginoso entonces claro si usted después puede absorber las variaciones de precios por las vías impositivas no tiene ningún drama porque en realidad eso es lo que termina pasando con la política que genera mire tanto es así Estados Unidos tiene tantas a ver para poner un ejemplo en pandemia lo que hizo Donald Trump estamos hablando de alguien que no está ni en un área muy progresista pero Donald Trump generó un crédito para las empresas a tasa cero que si las empresas garantizaban que mantenían los puestos de trabajo en plena crisis ¿verdad? no lo tenían que devolver entonces claro ¿qué le importa a una empresa norteamericana que fluctúe el precio de los combustibles y después tiene subsidios por otro lado que lo que hacen es amortiguar? segundo tema a propósito de lo que pudo haber hecho el gobierno del Frente Amplio o mejor dicho de acciones del gobierno del Frente Amplio que hoy están repercutiendo en el precio de los combustibles las pérdidas de la división cementos de ANCAP hoy se cargan al precio de los combustibles cuando en definitiva es bastante discutible que una empresa como ANCAP tenga que producir cemento y sobre todo tenga que seguir produciéndolos si los produce a pérdida ¿por qué ese mal negocio de ANCAP que en los gobiernos de Frente Amplio no se corrigió ¿por qué tiene que ser pagado por quien consume combustibles? porque en todo caso no es un costo de rentas generales que se distribuye en toda la sociedad por ejemplo Sí, a ver me parece primero ANCAP desde la historia ha explotado el tema del Portland ¿no? y también es propietario digamos ANCAP de la piedra caliza que en definitiva es la que genera y en algún momento incluso tuvo oportunidad de ser exportador de esa actividad que es un patrimonio que tienen los uruguayos porque es un recurso natural que está ahí que en abundancia y que es propiedad de la empresa ANCAP Pero en otros países las empresas de combustibles no se dedican al cemento y por lo tanto tienen o no tienen ese tipo de pérdidas Puede haber una empresa podría haber una empresa cementera nacional sin lugar a dudas ahora el costo del cemento Portland en el precio de los combustibles es bastante marginal pero existe no existe pero es bastante marginal entonces si vamos a discutir nosotros podemos discutir por el 0,01% pero vamos a discutir por el espacio grande es como el famoso factor X este que inventaron ahora que es un invento el factor X para decirle de alguna manera el gobierno es bueno haciendo propaganda entonces le puso factor X que además le daba esa cuestión media extraña clandestina que está ahí el X estamos hablando de 3 pesos la discusión es que pasa con los 67 pesos restantes ese es el debate de fondo si no estamos estamos haciendo un debate que digamos es marketinero pero que en realidad no atiende los problemas reales de la economía yo quiero insistir con esto nosotros precisamos tener un sector productivo que sea competitivo eso implica enormes esfuerzos de trabajo entre el sector público y el sector privado para ganar generar esas condiciones una de ellas es buscar mecanismos que puedan constituir un gasoil productivo que implique que ese gasoil vaya más barato bueno ahí hay que sentarse a discutir el conjunto de la economía no unos contra otros no que pasa esto con los que pagan boletos y los que no no veamos como el estado uruguayo en definitiva junto con los privados puede hacer frente a una situación que implique bajar un costo nosotros intentamos hacerlo y por lo menos lo que logramos es que el precio del combustible no creciera en términos reales cosa que hoy está creciendo en términos reales por tanto es más preocupante hay que seguir trabajando lo último Da Silva continuo insisten van a insistir con la liberación de la importación de combustibles para para quedarnos tranquilos de que lo intentamos dice el senador Da Silva frustrado porque en la ley de urgente consideración eso quedó a un costado por negociaciones con partido colorado o un sector del partido colorado con cabildo abierto el sector del presidente de la república no pudo avanzar en lo que era su plan original entonces bueno vamos de nuevo con Coutinho que además está en esta misma línea dice Da Silva y cuál es el problema cuál es el problema si se sostiene que ANCAP es en definitiva competitivo en la producción cuál es el problema de que enfrente competencias provenientes del exterior no mire hay un problema la energía en cualquier país se necesita energía para desarrollarse y para el bienestar entonces la energía justamente es un un bien estratégico para un país pequeño como el de Uruguay que está en el tercer mundo que no es un país productor de petróleo que es un país muy pequeño que es un mercado pequeño de 3 millones de habitantes pero que produce para 30 ¿verdad? y entonces tenemos un escenario que es el siguiente cuando usted refina petróleo cualquier empresa en este caso la refinería la refinería de la Teja tiene capacidad para refinar unos 18 millones de barriles y está produciendo en el torno de 15 si usted habilita por ejemplo a una empresa privada porque digamos las cosas como son la libre importación significa que las empresas transnacionales que venden petróleo ingresen al Uruguay como lo están haciendo ahora en el puerto de Montevideo y en los aeropuertos porque se retiró el monopolio de esas áreas ¿verdad? en la ley de presupuesto ellas ingresan y entonces cuando hay nafta barata en el mundo te traen nafta y venden nafta barata pero cuando esté a cara y no es rentable no van a traer pero además esas empresas no van a ir a vender a Bella Unión porque pagar un flete para vender en Bella Unión al precio que pueden vender en Montevideo se van a quedar en Montevideo ¿por qué? porque una estación de servicio en Montevideo es mucho más rentable que una estación de servicio en Piralajá entonces la discusión que tendríamos que ver que darnos es primero si Ancap es rentable porque procesa refina un barril de petróleo y obtiene un conjunto de subproductos que hacen que para la economía uruguaya signifique un ahorro de 125 millones de dólares aproximadamente dicho por el propio gobierno yo le pido a Silva que lea los informes que hace su gobierno porque si si vamos a dar un debate sobre algo tan importante como es la energía lo tenemos que dar por lo menos informado no solo con preceptos ideológicos si pero la propuesta es experimentemos ¿por qué seguir bloqueándonos? ¿por qué no abrir esa oportunidad y ver qué ocurre? lo que está claro es que es rentable para el país refinarlo eso está claro pero puede ser rentable para el consumidor de determinados combustibles que tenga la oportunidad de comprar lo importado pero usted no tiene por ejemplo ese es el razonamiento si, si, claro ese es el razonamiento que se aplica yo no tengo dos enchufes no tengo dos enchufes de luz para ver a quién compro la luz ¿no? tengo uno solo que es UTE en Uruguay ¿verdad? porque muchas veces lo que termina generando esta situación que es para garantizar el acceso al servicio o el abastecimiento tengo que generar mecanismos que son monopólicos digamos porque si no lo que termina pasando es que el negocio es en algunas pequeñas áreas del país y el resto de las áreas del país quedan desabastecidas entonces liberalizar los combustibles implica poner en riesgo el abastecimiento del combustible a nivel nacional sencillamente por eso además de que ocasionaría pérdidas al estado uruguayo como está demostrado en el informe que el propio gobierno presentó de que es rentable refinar los combustibles en Uruguay Senador Alejandro Sánchez le agradezco su presencia esta mañana en perspectiva el planteo la exposición de esta postura que se suma a las otras y a partir de las cuales vamos a retomar el tema en los próximos días bajando la tierra considerando todos estos argumentos que hemos venido escuchando bueno muy bien ha sido un gusto como siempre Emiliano y creo que estamos debatiendo algo que es muy importante que deberíamos llamarnos todos a poder discutirlo con evidencia todos digo y que la evidencia y el interés nacional sea el que se ponga arriba de la mesa en función de encontrar alguna solución que le permita al aparato productivo nacional a nuestra matriz productiva poder avanzar y ser más competitiva en el mundo